Te estoy mirando ¡Ya! Ya lo que es rápido, ¿verdad? ¡Mira el diablo! ¡Mira el diablo! ¡Mira el diablo! ¡Pero nos van a avisar! ¡Pero nos van a avisar! ¡Pero nos van a avisar! ¡Claro! ¡Chequea cinturón! ¡Mira lo que no me tires es sin decirme! ¡Que me avisen! ¡Ahora es que... ¡Ya! 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 ¡Ahora es que chulería! ¡Ya! ¡Ay! ¡Esto no da mierda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suelga las manos! ¡Suelga las manos! ¡¡Qué no te has de salir para levantar! ¡Uuuuh! ¡Ja! ¡Ya esto! ¡Rápido! ¡Tu tía! ¡Tu tía lo esta bajando abajo! ¡Ja! 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 ¡Ya pensé que das a 30! ¡Ja! 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 ¡No era miedo! ¡No era miedo! Después sabrá que era peor.